Abuela, abuela, ¿qué está aquí haciendo? ¡Ay, no, abuelas! ¡El alfabón! ¡El alfabón! El pasado sábado se extendió un espacio artístico en el Parque Escredial por el Día Internacional del Teatro, en el marco de la celebración 12A por la Escuela de Artes Las Tablas, junto a la Asociación Artística Las Tablas. 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro, donde todos los teatreros nos encontramos de fiesta, pero en Barranca, la Escuela de Artes Las Tablas, lo celebró el 25 en el Parque Escredial. Más de 15 grupos, estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche mostrando teatro, danza, todas las expresiones desde el arte. Vamos a estar hasta junio, vamos a estar haciendo teatro en la Escuela de Artes Las Tablas. Todos los viernes, grupos nacionales, grupos locales, entonces todos estamos invitados. Barranca Bermeja disfrutó de una función llamada Ver Teatro, donde participaron diferentes grupos locales, como lo fueron teatro, danza folclórica y teatro sin cercio. En la Escuela de Artes Las Tablas están los grupos de semilleros. Los chicos que estamos de 6 y media a 8 y media, martes y jueves, para que ustedes asistan, traigan a sus hijos a esto, a lo del teatro, es gratuito. Y si tienen chiquillos, de 5 a 10 años también tenemos en Inducción al Arte, los sábados de 9 a 12, danza, teatro y artes plásticas. Esta actividad teatral se seguirá extendiendo desde el 25 de marzo hasta el 30 de junio, donde se da la oportunidad de conocer y aprender el talento barranqueño que existe, donde el arte es el protagonista de un evento que brinda el reconocimiento del desarrollo social, artístico y cultural.